Muy buenas tardes amigos de Plomería y Territería Azteca, ya estamos en una edición más de estos vídeos de enseñanza. Bien, como podemos observar tenemos una bomba centrífuga, el vídeo pasado veíamos la bomba a escala, una bomba de agua a presión, de hecho sigue exhibida. En esta ocasión vamos a ver un sistema de bombeo tradicional. Bien, una bomba centrífuga está compuesta por un motor y por eso se llama motobomba, porque está compuesto del motor y el cabezal que unidos hacen una motobomba, en este caso por el tipo de motor es una bomba centrífuga. Bien, encontramos que es a 110 de voltaje, que es el voltaje que la mayoría tiene en sus casas. Esta parte de aquí de abajo donde jala el agua le llamamos succión, la parte donde nos entrega el agua para la casa le llamamos descarga. En el caso de esta bomba encontramos que tanto la succión como la descarga es de una pulgada. Bien, ¿qué necesitamos para instalarla? Para hacer una instalación tradicional necesitamos una pichancha de la medida necesaria, en este caso la ponemos directa de la medida de la instrucción que es de una pulgada, también pichancha de una pulgada. Es bien importante que no le pongamos tubo de media, porque el tubo de media es el tubo más delgadito del mercado, en este caso de fontanería. Pero ahogamos la bomba, hacemos que se fuerza mucho. Entonces necesitamos una pichancha, una o dos tuercas unión, esto para quitar más rápido la bomba, una válvula para cargar, un cople y una reducción para hacer un tipo de embudo para que no tengamos problema al poner el agua. Tres conectores, en este caso yo siempre prefiero con inserto de metal. El material que estamos usando es CPBC. Un codo, una T y aproximadamente tres metros de tubo. Aquí ya tengo cortados unos pequeños pedazos, pero esto no es lo que necesitan, esto es para cuestiones de mostrarles el video. Y bien, lo primero que hacemos es tomar la pichancha, ponemos un conector, aquí ya lo tengo previamente con teflón, conectamos, luego añadimos un pedazo de tubo, generalmente esto va a medir dos metros, que es lo que abarca de la... lo profundo del alfíbero de la cisterna, y luego agregamos un codo. Un dato interesante, las bombas succionan alrededor de ocho metros, tienen un rango de succión de ocho metros. ¿A qué me refiero? Ya dijimos que aproximadamente son de dos a dos y medio metros de profundidad de un alfíber o de una cisterna. Ahí ya consideramos dos y medio, quiere decir que de la cisterna a donde está la bomba, tenemos cinco metros y medio, como máximo. Yo lo que recomiendo es máximo cuatro metros de la cisterna a la bomba, para no forzar el motor. Si me puedes apoyar, aquí vemos especificaciones. Esta bomba aquí nos lo dice, succión máxima de siete metros. Es lo que les estoy comentando. Si yo pongo a siete metros mi bomba, y no considero la profundidad del alfíbero de la cisterna, esta bomba no va a succionar. Hay clientes que han llegado, oye, la bomba no sirve. ¿Por qué no sirve? Es que no succiona. ¿A qué distancia la puso? No, pues a los siete metros que dice aquí la bomba. No es así. La bomba, de separado de la cisterna del alfíber, a lo mucho, tenemos cuatro metros y medio. Tenemos siete metros como máximo, cuatro y medio de distancia, y dos y medio de profundidad. Lo más ideal en esta bomba, por ejemplo, yo lo pondría a máximo tres metros y medio, para que nos trabaje bien. Vamos a conectar, aquí ya tenemos la pichancha, el tubo. Ponemos una tuerca a unión. ¿Por qué? Porque la pichancha se le debe de dar mantenimiento, la debemos de limpiar. Si nosotros no ponemos tuerca a unión, tenemos que cortar, poner un cople, alargar tubo y es más relajo. Mejor desde un principio la tuerca a unión. Ponemos otro pedacito de tubo. Ponemos el codo. Y aquí hacemos nuestra extensión, depende de la distancia de la bomba a la cisterna. En este caso, por exhibición, lo vamos a hacer realmente muy cortito. Obviamente no es así como yo lo estoy haciendo. Yo lo estoy haciendo únicamente para muestras de exhibición. Ahí ya tenemos conectado. Tampoco estoy pegando. Si ustedes se fijan, no estoy pegando. Es bien necesario pegar. Y ya tenemos la parte de la succión. Imaginemos que aquí tenemos nuestra cisterna, nuestro híber. Succiona el agua. ¿Cuál es la función de la pichancha? Que el agua no retorne y que la bomba no se descargue. Tu chancha, conector, tubería, tuerca unión, tubería, codo, tubería, conector. Bien. Ahora vamos con la parte de la descarga. Otro dato antes de pasar a la descarga. Aquí yo lo utilicé directo. Hay unas bombas que en la succión trae una a un cuarto de medida rosca NPT. Lo que se puede hacer ahí es poner una reducción. En este caso es muy probable que las vean en material galvanizado. Una reducción de una a un cuarto a la medida que deseen. Ya sea a una o a tres cuartos. Nunca es conveniente ponerlas a media pulgada. Bien. En el caso de la descarga tenemos que hacer lo siguiente. Ponemos nuestro conector. Recordemos teplón, permatex, un pedacito de tubo y aquí vamos a poner una T. La T la podemos dirigir hacia donde nosotros queramos. En este caso la voy a dirigir hacia acá para que se vea más bonito. Ponemos otro pedacito de tubo y luego ponemos una válvula. Si ustedes se fijan, yo estoy haciendo las cosas muy largas para que sea más visible. Esto realmente, la T debe de ir pegada prácticamente al conector. La válvula prácticamente a la T. ¿Por qué lo hago así? Para que sea más visible. Vamos a poner otro pedacito de tubo y voy a hacer una especie de embudo. ¿Qué hago? Lo primero que tengo que hacer es ponerle agua. Le pongo agua para cebarla y para cargar la bomba. Bien, el embudito que hacemos, en este caso lo hice con una reducción buching de CPVC de 1 a 2 pulgadas y con un cople de 2 pulgadas. Se puede hacer más chico si se desea. Vuelvo a insistir, esto yo lo hago en el sentido de que sea más claro para ustedes. Pongo mi embudo y abro mi llave, pongo agua, cierro mi llave y la pongo a trabajar. Y aquí ya va hacia adentro de la casa. Ya después se hace toda la derivación del ramaleo hacia su tinaco. Bien amigos, como resumen, bomba centrífuga, la parte de la succión necesitas una pichancha, un conector, tubería, tuercunión, tubería, codo, tubería y conector. Si aquí la succión es de 1 a 1 cuarto, tu puedes reducir a la medida que desees. Generalmente reducimos a 1 pulgada. Y de la parte de la descarga tenemos un conector, tubería, la T, tubería, una válvula para cargarla de agua, tubería, reducción y cople. Entonces, recordemos, esto va pegadito. No, tampoco podemos hacer todo, está muy alto aquí. Y ya vamos a la casa. Conectamos y la echamos al barrio. Bien amigos, esto es algo de sistema de bombeo básico. El video se hace porque la gente nos pregunta, incluso hay veces que vienen con sus bombas y nos dicen, oye, dame todo lo que necesito para ponerla a trabajar. Esto es lo que necesitas, esperamos que te guste. Síguenos en nuestras redes sociales, déjanos tus dudas, tus comentarios, sugerencias, tus quejas, todo es válido. Gracias amigos, hasta la próxima.